Nuevamente desde aquí, desde la ciudad de Naranjal, distrito de Naranjal, Red Interior presente en este gran evento que se realizó aquí, la inauguración de una de las fábricas más grandes de la región, porque van a mínimamente implementar 600 empleados como mínimo. Hoy vamos a escuchar al presidente de esta gran fábrica y otras fábricas, porque es una holding, como por otro lado vamos a escuchar palabras del ministro de Industria y Comercio y también vamos a tener palabras y opiniones importantes del señor Eduardo Shafra, él es intendente de Naranjal. Está para no perdérselo, porque traemos muchísima información. Los invito a compartir toda esta cobertura del día de hoy y nos vemos en la próxima edición.